Buenas tardes, buenas noches para los que vayan a coger el segundo vestido de programación y computación esto es lo que les espera, ¿vale? vamos a hacer un poquito de C++ New Project con CodeBlocks, lo descargáis se puede descargar en Educand Oxy Console Application, C++ ponéis el título Hola Mundo 1 Siguiente, sí y en las fuentes tenemos el primero, que es el Main.cpp cpp de C++ y ya viene hecho, ¿vale? eso lo tenéis que ejecutar y Hola Mundo, ya está, ¿vale? en Windows, si lo hacéis en casa, puede ser que el antivirus intente comprobar el Excel y tardar un poquito, ¿vale? no desactivar el antivirus, dejadlo que haya hecho que os entregar sí, está se sería el primer torrado bien, así está, c'estando a la Wijор